Yo quiero en primer lugar proponer que la juventud del PSUV tenga una Secretaría General como primera autoridad al frente de la Dirección Nacional. Elijamos a un Secretario General o una Secretaria General. Le demos el máximo rango a una Secretaría General, que sea la coordinación central, general y máxima autoridad política de liderazgo de la Dirección Nacional. ¿Les parece buena la idea? Sí. Aquellos que estén de acuerdo en crear, de acuerdo a los estatutos, desde el día de hoy una Secretaría General, hacerlo con la señal de costumbre. Ha aprobado. Y yo quiero proponer a una mujer como primera Secretaria General, a la compañera Robert Zapoleo, como Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a consideración. ¡Levanten la mano a los que estén de acuerdo! ¡Aprobado por unanimidad! ¡Robet Zapoleo, primera Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva! ¡Que viva la juventud! ¡Juventud de Venezuela! ¡Cantilado de Israel! ¡Juventud de Venezuela! ¡Cantilado de Israel! ¡Juventud de Venezuela! Yo la sorprendí a ella, cuando llegué, la sorprendí, porque la saludé y le dije, Robexa, te voy a proponer como Secretaria General de la Juventud. Y se sentó hasta ahorita fría, tiene las manos. Yo quiero que le des un saludo, Robexa, una mujer de la cultura, una mujer de los barrios, al frente de la juventud, con un equipo unitario, con un equipo poderoso. Pero yo quería una mujer al frente. Yo quiero que la mujer tenga el poder político en Venezuela. Quiero que la mujer sea el futuro de Venezuela. Robexa, un saludo, por favor. Bueno, en primer lugar, Presidente, agradecerle. Agradecerle enormemente la confianza. Siempre he dicho que con el Comandante Chávez, yo aprendí lo que era el amor a la patria, lo que era formarme en valores. Pero con usted, aprendí a militar. Cuando muchos solo vieron a la cantante, usted vio en mí al actor político capaz de transformar, de construir, de conducir y de organizar. Por eso siempre le estaré agradecida, Presidente. Como sé que le están agradecidos la mayoría de los jóvenes venezolanos que hoy asumimos liderazgo político en las distintas instituciones, movimientos, organizaciones juveniles. Por eso siempre, hemos dicho que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más grande de Latinoamérica y en población, si se quiere, el partido más grande del mundo. Por lo tanto, un militante de su juventud debe ser capaz de conducir, de organizar, de convocar permanentemente, desde el amor, como nos lo enseñó el Comandante Chávez, desde la sonrisa, desde el abrazo. Por eso, un líder y una lideresa debe tener la facultad de que otro se vea en él o en ella y se reconozca, vernos a los ojos y reconocernos, Presidente. A pesar de que decidí militar a través del canto, de la palabra, de las ideas, también entendí que es necesario estar dentro de la estructura para poder transformarla. Y es lo que estamos nosotros logrando hoy día, transformando nuestras estructuras desde lo más profundo, con mucha conciencia, forjados al calor de las luchas del Comandante Chávez y decididos profundamente a militar al lado de usted. Un hombre que con nobleza, que con amor, que con formación, también nos ha invitado. Comandante Chávez es amor y desde el amor nos convocó, nos invitó a pensarnos distinto. Usted es dignidad y es lealtad. Y no solo es fiel a los principios del Comandante Chávez, sino que nos invita de manera permanente a nosotros también conducirnos en esos principios de las causas justas, de las causas humanas. Nosotros hace poco tuvimos la oportunidad de hablar desde la Asamblea Nacional Constituyente, Presidente, y decíamos y recordábamos que éramos los bicentenarios de aquellos que dieron su vida para que hoy nosotros podamos decir que somos libres, soberanos e independientes. Que somos los bicentenarios de aquellos que allá en 1817 y 1819 hablaron de la visión bolivariana de la República, que nos invitaron a la organización permanente, a la transformación, a romper paradigmas. Que somos los bicentenarios de aquellos que en 1821 consolidaron la independencia de Venezuela con Bolívar. Que somos los bicentenarios y tuvimos la oportunidad de decirlo desde el Perú, Presidente, en la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos, donde no se le permitió por una decisión unilateral, excluyente y legítima a usted participar. Pero desde allá, desde Perú, nosotros dijimos que donde estuviera un hombre revolucionario y revolucionaria, defensores de las ideas del comandante Chávez, ahí iba a estar Nicolás Maduro. Y desde Perú también les recordamos que en 1824, nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, selló la independencia de la América Latina y echó a los españoles de la América Latina. Por lo tanto, Presidente, nosotros nos comprometemos con usted a que en 1830 vamos a celebrar la inmortalidad de Bolívar. Que en 1850 vamos a celebrar el tricentenario de Miranda. Y que le vamos a decir a esos dos grandes de la historia, Bolívar, Miranda, te cumplimos. Aquí está la generación por la que ustedes dieron la vida, por la que derramaron su sangre, para que hoy nosotros podamos ser libres. Aquí estamos Chávez y te cumplimos. Y aquí estamos, Presidente, con mucha dignidad y le cumplimos. Quiero finalizar con un poema de Tomás Borges, Presidente, que invita al abrazo, a la sonrisa. Y él dice, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Y luego dice Tomás Borges, Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura. Gracias, Presidente, por ser tan noble, por jamás abandonar la ternura y por conducirnos por los caminos de dignidad, de amor y de formación a una juventud que se forjó al calor de las luchas del Comandante Chávez y que hoy le dice, parece firme, Presidente, que aquí está su pueblo, usted es el Comandante. Gracias, Presidente. Muy bien. Desde la cultura, desde la alegría, desde la poesía, desde los sueños, desde los barrios. Sigue así, Roexa. Desde la unión. Unión en la diversidad. Yo aprendí siendo muy jovencito, una consigna vietnamita. Por allá en el año 78, ninguno de ustedes había nacido. Una consigna vietnamita que decía, Roexa decía, unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. Guíate por esto, Roexa. Une en la juventud del PSUV a todos los venezolanos, a toda la juventud que quiera convocarse. Desde el gran polo patriótico, Roexa. De donde vienes tú, el gran polo patriótico. Convoca de manera unitaria a toda la juventud del gran polo patriótico. Y vayamos con esa alegría, con esa frescura, con esa poesía. Con la Venezuela de verdad. Ustedes son la Venezuela de verdad. No se dejen quitar el futuro. No se dejen quitar los sueños. Es tiempo de resistir. Es tiempo de luchar. No se dejen quitar.